Nuestro primer candidato es Distorsión. Mola el nombre de usuario, ¿habilidades? Distorsiono la realidad según me convenga, hasta que os peta el jerolo. Lo que provoca angustia, frustración y querrás bloquearme. Soy Teenager Chongo. Guay, ¿entonces tu habilidad en redes sociales es asustar a la gente tan solo con tu nombre? No, vomito todo lo que se me pasa por la cabeza sin pensar. Y este es Matado Oculto. Ah, claro, Matado Oculto. Oculta su identidad bajo una foto y un nombre falso. Sí, es bueno el tío. No está nada mal. Me llamo Ramón, pero en redes sociales soy estrella por descubrir. Mejor, sí, porque Ramón no... Bueno, ¿y cuáles son tus habilidades? Soy mejor que nadie en todo. Toma ya. O sea que sabes de todo. ¿Y eso en qué nos ayuda, Hater Force? ¿A atacar a la gente por su aspecto físico? Este es perfecto para tocar los cojones en Instagram. Ya lo estoy viendo riéndose de una pobre niña con acné juvenil. Joder. Sí, sin remordimientos esto es Hater Force. Esta es... Lorena. ¿Y cuál es tu rollo? Llevar la contraria. Eso no es una habilidad. Sí, sí lo es. No, no lo es. Sí, sí que lo es. No. Sí. Que te digo que no joder. Sí lo es. No lo es. No lo es. Sí lo es. ¿Lo ves? ¡Me cago en...! Sal de mi cabeza. No estoy en tu cabeza. Contratada. Pues no me da la gana. Esta tía está desquiciada. Por último, pero no menos importante, Manuel Neire. Esta es tu foto de perfil en redes o... ¿Alguna habilidad en especial como hater que quieras contarnos? Ah, yo principalmente teño miles de perfiles. Odio deportivo de Coruña, Coruña en particular. O sea, que no tenes moitos seguidores. Contratado. ¡Joder!